Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va en Casidón Estoy enamorado si saben que Me gustaría darle un varón Decirle si él no quiere bailar conmigo Decirle que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso de sus amigos Ya no voy a vengarme por su traición Decirle que no quiere bailar conmigo Decirle que no sufro por nuestro amor A vos que te hace caso de sus amigos Ya no voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición No voy a vengarme por su traición